muy buenas a todos aquí vuestro amigo vecino dargamer46 vuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente y peor persona según jordi cruz no me van a dar la estrella michelin michelines ya los tengo yo bueno capítulo de hoy capítulo 8 de messenger será el final no lo sabemos lo que sí que os digo es que hoy vamos a ayudar a un viejo compañero que está en apuros que nos llevará a nuevas zonas nuevas zonas que hasta ahora no habíamos visto y nos enfrentaremos a grandes retos sobre todo sobre todo aún a un gran jefazo pero que será el último será el definitivo será el fin no lo sé ahí os lo dejo os dejo un poco de intriga aunque bueno si fuera al final podría afinar los créditos y no lo pone con lo cual ya un poco pues deja de tener gracia pero bueno hay que verlo hay enfrentamiento hay enfrentamiento se viene pero con lo paséis bien y nos vemos a disfrutar bien el tema es que para liberar a manfred cuando derrotamos en esta zona a esta mariposa que era como un murciélago también que nos dio un poder tenemos que ir a la zona esa donde peleamos con con la chica esa de las púas que creo que es aquí no en hongo púas la jefa de hongo púas vale y allí tendremos que hablar con ella vale en teoría vamos a ver aquí está vale esto ahora tenemos que hacer este diálogo es después de haber vencido como decía a la mariposa dice oye esta es la monja que trajo a la mariposa matriarca para restaurar el árbol hace siglos parece que se ha corrompido deja que la ayude toma ya como ya la hemos ayudado que ha pasado el miedo primario es respira hondo querida monja parece que sucumbiste a la maldición de las púas qué haces aquí la mariposa matriarca se encuentra bien todo va bien puede estar tranquila cuánto tiempo ha pasado y este pantano que he hecho tengo que ver al profeta vale pues parece que hemos logrado ayudarla se recuperará nunca ha habido un mensajero más fuerte era otra mensajera en su momento ya lo descubrimos por lo que nos comentó me parece que quedó corrompida por las púas y no extrañas que esta zona es creo que es de lo peor vale ahora una vez hecho esto a ver si ahora sí que sí podemos ir a salvar a manfred vale hemos de ir primero hacia donde estaba manfred de la zona de la nieve y tenemos que ir en 8 bits ahora nos encontramos aquí y hablamos con ella bueno hablaste con el profeta si parece que realmente tienes una oportunidad de romper la maldición de nuestro mundo así que tú también fuiste mensajera pues si mi poder era viajar al pasado mientras que tú según parece puedes viajar al futuro y si el profeta tiene razón necesitarás esto para salvar a un amigo y ella ahora nos libera los faroles adiós ninja contamos contigo ojo nudo ahora vale lo liberaremos bien y con esto que hacemos conseguimos que el dragón a que salve no lo hemos liberado eso es que bien poder moverme de nuevo no lo dudo si la libertad es lo mejor para que tenemos que salvar el medio ambiente estás listo para ir a las islas elementales ojo y esto que pasa aquí en las islas elementales qué pasará si voy a decirle que sí vamos allá a ver qué pasa en las islas elementales es no voy a engañarte colega esto pinta mal qué está pasando parece que el rey demonio logró corromper el conserje mecánico conserje mecánico un robot enorme que se encarga de este lugar es la superestrella de los mayordomos estoy deseando conocerlo el caso es que iba a ocuparme de esto yo mismo pero las islas hacen que el robot sea invencible que tengo que hacer yo dejaré en cada una de las islas para que puedas desactivar los generos de escudo y luego comprobaremos juntos lo fuerte que es el conserjo mecánico vale enemigos al frente machaca x para disparar hostia estamos para cargar cargar uno grande si aguanto es uno más grande o sea ahora pasamos a qué bueno al día este juego lo tiene todo tiene todo lo mejor te puedes esperar qué maravilla a ver esto es lo cargamos fijaros esto lo cargamos y no es mala idea para ganar vale hemos llegado a la isla del aire vendría a buscarte cuando hayas desactivado el generador de escudo genial hay mapa aquí si hay mapa vale toma ya era aquí donde teníamos que lograrlo genial vamos a ver el mapa punto de guardado así podremos volver cuando lo necesitemos veo que aquí no se puede no subir bien vamos esta nueva nueva zona muy bien que vengan que vengan estamos esperando no 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 nada nada no bien otras parece que hay como más camino hacia arriba pero que aún no puedo llegar no yo creo será más adelante vamos a cargarnos esto cuidado con esto bien está guay esta zona uy cuidado con estas bolas que salen de la nada esto será todo en 16 bits quizá vale vale seguimos muy bien tenemos un generador ya no parece que sí amigo todo desactiva no genial genial está encantando de tío si ahora ya voy a leer la pelea a lo mejor esto es como un boss o será un boss y será con para ganar lo necesitaremos bueno pero necesitaremos a manfred no para pelear con él y vale vale aquí está ahí 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 seguro que está aquí está aquí está aquí la pieza vale vale mira la am bien tenemos otra en esta isla debe ser haber tres de haber tres islas parece que esta es la primera y en teoría ya la tenemos no todo no sé si para que queda otra puerta otra zona supongo que es para ir a la siguiente isla así que ahora iremos para allá ya pero que te salgan así de golpe no mola vale cuidado han pasado aquí poniendo como muchos enemigos aquí venga a saco ya tenemos el primer generador desactivado que pasen estos para ganar fred siguiente muy bien a ver al mapa reclamos que bien Muy bien. Vale, vale, genial. Uy. Entiendo que solo es si me dan en la cabeza, ¿no? Vale, vale, vale. Está muy guay, ¿eh? Guau, lo que hay aquí, ¿no? Se le ha salido la castañita ya, ¿no? Cuidado. Bien. Está andando bastante, pero, bueno, aún se puede. Vale, aquí está la isla de la Tierra. Vendré a buscarte cuando hayas desactivado el generador de escudo. Suerte. A ver, otra, ¿eh? Por aquí. Supongo que cuando activemos esto se verá, ¿no? Cuando pasemos un poco más adelante. Muy bien. Vale, aquí ahora, en cuanto baje, agacho. Bien. Esperamos un momento. Muy bien. A ver, ¿qué hay por aquí? Aquí hay un camino, ¿eh? No sé si tirarme, ¿eh? Espérate, ¿por qué? Ah, no. Vale, es aquí. ¿No? A ver, por aquí. Aquí me dejaría camino. Entonces, voy un momento. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien. Vamos por aquí primero. Ya está, no pasa nada. Mira, aquí hay camino arriba. Vale. Pero a esto. Vale, dejadme que espere. Aquí, a ver, ¿qué pasa aquí arriba? Quiero ver una cosa. Aquí hay un panel. Para poder cambiar luego al... 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 Vale, vale, lo veo. ¿Qué pasará cuando cambie aquí? Bien. Esto es lo que yo le iría a ver. Ahora estoy aquí en el pasado. Y... Perfecto. Pues nada, pillamos todo esto. Vida. Bien. Y ahora subimos y nos vamos. Vale, hay un camino aquí. Que hay tantos caminos que... Joder, no sé cuál es el bueno. Vale, a ver. Por aquí hay otro camino. Por ahí hay otro. Que es una locura esto. Amigo, por aquí no se puede. De ser en el futuro. Toma, ya. Tiene otro generador. Hostia. Vale. Bien. Y aquí podemos romper esto ahora. Vale. Genial. Me falta la moneda, eh, tío. Que no está aquí. Aquí no hay moneda, ¿o qué? Vale. ¿Qué pasa? Ahí me he dejado algo, eh. Punto de guardado. Trabajamos. Y aquí está. Pero es que es eso. Si hubiera un... Entiendo que si hubiera una... Si hubiera aquí una moneda, me hubiera salido. Porque en todas salen. Cuando hay una, aunque no vea la zona. O sea que en esta isla, no hay moneda. Ya que en la siguiente isla... O que hay más islas, eh. Porque aquí en teoría está todo hecho ya. Está todo hecho. Bien. Te dice por dónde has de tirarte. Para que venga Manfred. Entonces venga, vamos allá. Siguiente isla. Cada vez te pone más complicado esto, eh. Me gusta mucho esto, eh. Esta fase me gusta mucho. Bueno, bueno, bueno. Lo que hay aquí ya, eh. Muy bien. ¿Dónde están los cañones? Voy volviendo ya. Bien. Con cuidado. Vale. Con tiempo, o sea que... Bien. De acuerdo, la siguiente es... La isla del agua. Vendré a buscarte cuando haya estado activado el generador de escudo. Muy bien. Muchas gracias, hombre. Perfecto. Está aquí al lado la moneda. Perfecto. Mira que bien. Y cómo puedo andar. Por el agua, ¿qué? Bien. Morir, eh. ¿Seguro que era para esto? ¿O no? Estoy aquí, eh. Ah, pero no. No, no, no. Primero, para poder llegar ahí, necesito estar en el pasado. Da igual por dónde, supongo. Primero el pasado, chicos. Ahí está. Buah. Bueno. Vamos. Vamos. Otra más. Bien. Pues en esta zona también tenemos ya todas las monedas. Y ahora sí. Este se va a tirar, eh. Está muy loco. Bien. Joder, no le doy, eh. Vale. Vale. Bien. Por aquí, el único camino que hay es este. Vale. Hemos de esperar a que pase esto, porque si no... Oh. Sí, sí. Hay que esperar. Bueno, 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 bueno. Vas a morir, chaval. Joder, si vas a morir. No sabes cómo. Me flipa, tío, que estos tíos son indestructibles. A ver. A ver. Buah. Me muestro. Bien. qué mal puesto estaba este ahí, con qué mala hostia, no? bien uff, suerte, vamos allá bien mierda, hay dos caminos aquí, tengo que ir con el pasado vale, para poder ir al otro ah mira, bueno, bueno es perfecto, ya puedo subir por aquí así, no, ahora te vuelvo a cambiar de tiempo bien se lo queda una zona muy bien ala vamos allá siguiente zona ha dado algo los cañones son jodidos, eh lo peor de controlar no se que me ha dado, no se que me está dando buah, ahora ya se complica esto, eh, te aviso no se si llegaré, eh, con vida, te lo digo, ya la aviso vale ay, me da, me da, me da, me da, me da, no, no llego ahora, oh, toca la isla de fuego, te voy a buscarte cuando hayas desactivado el, no se que, vale, he llegado a un toque uff, me he quedado un toque a un toque, vale, y aquí tenemos la tercera moneda y última vale, vale, o sea, vamos bien, vamos muy bien si necesito guardar esto, eso sí que al menos, eh, no muera por aquí, vamos a ver qué hace este y esa parte de inmolarse, ¿no? me dio a ver no, por aquí no puedo, ahora sí tengo que ir por aquí, vale eh, 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 por aquí hay algo la tengo, la tengo oh, Dios wow, como ha costado esto vale, ahora sí arriba generador vale, va no será complicado de tener el fuego vale, va no pasa nada no sé si tenga un tiempo que si no los desactivas todos a la vez se vuelven a encender, no lo sé, eh, no como no, como no me ha llegado nunca a dar tiempo a eso ojo, cuidado vale bien que no me deja, tío vale va a pasar de ellos, eh bien vida y vamos pues no sé pues no sé que queda ya quedan más islas todavía vale ya veo el conserje mecánico a ver qué pasa uy a ver cómo se gana este tío, ¿no? bueno ah, mira en la cabeza es donde hay que darle, ¿no? conserje míralo la pinta de mayordomo que tiene, eh hostia, no te la acabas vale hay que darle ahí, eh vale bien mientras no nos den la cara a nosotros cuidado que no nos de ahí vale aunque cabrón si no le damos ahí ahora ya no la cara ya no cuidado hay que buscar el siguiente punto, ¿eh? que le haga daño ah, vale los cañones ahora vale bien hostia que bueno tío hostia que bueno vale primero hay que desmontarle todo, ¿no? para entendernos vale 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 mejor quizás sí, eh que voy a atacar primero esa zona vale esto ya está ahora vamos aquí con los cañones y otra vez vale venga va ya lo tenemos cabreado de momento me está pareciendo bastante fácil pero bueno es que cuando te has cargado en el caphead ya al robot que difícil lo que pasa es que me está cansando la mano mucho vale este ya está meando vale me está cansando la mano mucho se acabó la mano te doy a mucho mucho, mucho hola bienvenido de nuevo ¿quiénes sois vosotros? ¿dónde estoy? encantado de conocerte conserje mecánico soy tu fan número uno esto es inaceptable debo volver a mis islas de inmediato va tranquilízate hagamos de sacarte de un hechizo demoníaco ¿en serio? entonces sería muy mal educado por mi parte dejar tal hazaña sin recompensa estoy de acuerdo tras pasar incontables siglos en perfecta armonía mientras cuidaba al intrincado equilibrio de las islas mi núcleo materializó una pieza única en reconocimiento a vuestra colaboración y por haber conmovido mi corazón metafórico quiero ofrecerosla ¡hombre! joder pues era importante como que que es básica para poder hacerlo genial ya tenemos otra nota musical y ahora ¿cuántas nos faltan? ¡ajá! tienes la clave de la simbiosis formada en el núcleo del conserje mecánico durante siglos de perfecta armonía en los elementos se trata de una de las notas necesarias para crear una melodía que rompa la maldición ¡caray! gracias conserje mecánico ahora tengo mucho que hacer ¿puedo ayudarlos con algo más? bueno sí es que ¿de qué se trata? siempre ha querido ser mayordomo eres su héroe oye no digas eso ¿en serio? ¿y cómo te llamas valiente dragón celestial? Manfred ¿manfred? ¿eh? sí creo que servirá ¿en serio? sí tienes el nombre perfecto para un aprendiz o sea Manfred es nombre de mayordomo no me lo creo es genial bueno debo retomar mis tareas ven a verme cuando termines tu misión eso es volveré y prometo esforzarme a tope sí creo que lo primero será pulir tu vocabulario adiós de momento Manfred y mucha suerte mensajero bueno nuevo logro y otra nota genial manfredeando bueno pues ya está Manfred y el mensajero salvan al mundo ¿te lo puedes creer? sí ha sido toda una aventura cuando todo esto acabe solo solo por ese acontecimiento merece la pena pasar el juego por segunda vez bueno tengo que seguir volando cuídate colega genial oye colega ¿quieres volver a las islas? no no tranquilo avísame cuando estés listo perfecto Manfred vamos a buscar otro portal ahora sí hoy vale pues nos vamos a otro portal está aquí abajo ¿no? ala los dos sellos que nos faltan ay tengo unas ganas de ver lo que hay en ese cofre que no me aguanto bueno pues ya teniendo esto además fijaros que ya solo nos queda una nota musical o sea que casi lo tenemos vamos a por la última según la bella fórmula el destino solo al creador una melodía con las fuerzas cristalizadas de este mundo se podrá romper la maldición para completar la melodía aún necesitamos una nota musical vale pues ahora sí que sí debemos ir a la esto el templo abandonado que es lo único que nos falta que no podíamos llegar porque nos faltaban todos los vicillos esos ahora sí ya los están todos genial el puente ya está reparado te lo puedes creer estamos muy orgullosos genial lo haremos ahora cuidado porque porque se viene mira las dos que me faltan las dos que me faltan estoy emocionado yo por fin la zona de las ruinas una nueva zona que no he hecho todavía nunca me hace mucha ilusión bien vale cuidado aquí hay algo se me ya me lo iba a pasar a ver parece que es por aquí la primera monedita que falta muy bien genial no sé si esto necesito que sea así o qué a ver en pasado no parece a ver así no sé no lo veo no lo veo no sé qué tengo que hacer ahora había entrado en pasado no pues vamos a ver ahí en futuro pues vamos a ver el pasado ah no por aquí no así no es o sí a ver ahora te lo diré ah mira era esto vale creo que era por aquí vale bueno la moneda está en algún sitio no sé dónde pero ha de estar a ver qué pasa lo activado ¿no? vale bien uff uff hostia el mago bien hay otro mago tío ¿cómo? ostras ¿y ahora qué? en el pasado quizá ostras la he cagado en el pasado ¿qué? ah vale la palanca está en el pasado ok y ahora aquí vale 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 un poco ¿qué? vale fuera hombre no me mola lo de esa moneda me ha quedado ahí me quedan dos solos y me voy a cagar en todo a ver vamos primero aquí bien no se puede vale vale ya lo entiendo ahora vale 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 lo entiendo. Quiero ir a por esto. Ahí estamos hombre, pesado. Bien, a ver el mapa. ¿Qué pasa si voy así? Por aquí nada. Ay, costado eh. Venga, un punto de guardado, por fin. A ver, esto es cuando... Ay, cuidado. Bien. ¡No! Ya, cabrón. Venga, fácil. Ahora sí. Uy, qué ha pasado, qué ha pasado. Bien. Vale, vamos. ¿Qué pasa aquí? Vale. Bien. Bien. Vale, bien. Muy bien, ¿no? Voy a morir. ¿Dónde estamos? Venga, por aquí a lo mejor hay algo para la moneda. Vamos a ver qué hay aquí. Vale, vamos allá. Muy bien. Perfecto. ¿Qué pasa aquí? Bien. Bien. Hostia, no me jodas. Ah, vale. No. Ah, mira, 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 mira. Vale, ya lo he visto. Vale, vale. Tenemos que volver aquí. Voy a guardarlo primero. Bajo. Perfecto. Y aquí. Bien. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Bien. Bien, bien, bien. Es aquí, es aquí. Vale, vale. Cojonudo. Hostia, bien. A ver qué pasa con esto. Guau, 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 guau. Muy. Bueno, bueno. Tengo que ver qué hace esto. Durará un tiempo, ¿no? Me imagino. Vale. Vale. Venga, ¿qué pasa aquí ahora? Buah. 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 Venga, ¿y ahora qué? Solo tengo una vida, tío. Solo tengo una vida, tío. Voy a morir, lo sabéis, ¿no? Uf, 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 uf. Buah, buah. Buah. Tengo... No, 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 no. ¿Para qué? Otra vez un puto cohete estos de mierda. Buah, buah, buah. Lo he hecho, lo he hecho. Lo he hecho con uno de vida. Lo he hecho con uno de vida. Buueno. Ay, bien, estaba. Solo me queda una. Vale, bien. Ya me pueden matar y hagan lo que quieran ya. Ah, vale, es que... Perdón. Vale, que no hay palanca. Va a ser en el pasado esto. Vale, y ahora... Ya, se había llegado, ¿eh? Un saludo. Vale, que no hay palanca. Vale. No hay palanca. ¿Quién parece que no hay palanca? ¿Quién parece que no hay palanca. No hay palanca. ¿Quién parece que no hay palanca. Entonces, nos quedamos con un poco de altura. que guay de aquí joder, me cago vale, gracias a Dios que seguimos me cago por la vida esto es clave no pasa nada vale, lo he guardado seguimos vale bien vale y ahora que, a ver cuidado, cuidado, cuidado y hay algo, a ver, voy a mirar que pasa aquí ay, que lo puedo teledirigir, tío, si yo quiera vale, vale no sabía eso, lo acabo de descubrir joder, es difícil vale, vale, vale a lo mejor está por aquí la moneda yo estoy haciendo el parguela o sea que dasteca la monedita oh, que bueno esto va a ser divertido muy bien, hombre ah, que rabia, tío bien por ahí, por ahí hay varios sitios, cuidado no, 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 no a ver que hay aquí no, esta no es es por ahí la moneda que me falta está aquí vale, está aquí, está aquí ¿cómo? a ver, que hay que hacer vale wow y ahora oh, que divertido, tío esto va a ser espectacular ay, coño creo que duro un tiempo si voy así, llego no va a ser tonto, tío vamos vamos, vamos las tenemos todas descenso del sello vamos a ver lo que hay, ¿no? por fin oh, que maravilla mira, mira cómo brilla ¿qué será? viene ese shuriken giratorio ojo no lo cojas para maximizar la duración no lo cojas para maximizar la duración ¿cómo, cómo? ¿es un shuriken normal? no oh, 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 oh y vuelve, ¿no? bueno a ver, en teoría, ahora vamos a ver qué hay por aquí aquí nada más a lo mejor me tendré que acabar lanzando aquí pero bueno están dando mucha vida ¿es aquí? ¿o te debo ir? no, 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 no no es aquí, ¿eh? no es aquí pero fijaros que que no puedo llegar tampoco a lo que sea que hay ahí ah, sí, sí, sí es por aquí es por aquí a ver, ¿cómo lo hago esto? bueno, pues sacrifico un poco de vida aquí hay algo, ¿no? unas ruinas me dan vida otra vez ah, vale esto es lo que me faltaba, ¿no? por lo que veo yo vale 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 oh oh bien y volvemos a bajar, que era la zona que me faltaba, perfecto ahora hay que ir jugando con esto para ir frenando claro aquí estoy, aquí estoy, vale hay que volver a cambiar, vale muy bien otro punto de guardado pero claro, si me caigo es que no tiene sentido ahora les doy, ¿no? no, no uy, qué ha pasado, qué ha pasado vale, 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 espérate, que me quedaba algo ahí vale, vamos ahí bien bien, aquí quedaba algo, ¿eh? por ver, vamos a mirar uy, esta zona da mal rollete aquí se viene algo, ¿eh? voy a guardar, como estoy aquí antes de ir aquí, esta zona, porque eso tiene pinta de jefe pero sí o sí, de todas, todas antes de eso voy a mirar es que aquí hay algo, ¿eh? aquí hay algo o sea, es que no es lo que lo pregunte, es que es verdad ah, mira oye ni que sea por tener todas las zonas del del juego vistas ya vale la pena, ¿ves? entonces tengo todas las zonas hechas ahora, creo creo que no hay ninguna sala que no haya visitado, ¿vale? pasa que a veces es caótico un poco, ¿eh? de encontrarlo pero bueno para ahora sí bien, bien bueno, pues a ver tiene mucha pinta de jefe aquí, ¿eh? por lo que estoy viendo aquí tiene mucha, mucha pinta vale, me gusta que lo de los shurikens puedas volverlo a poner luego como a ti te guste hostia, Shill ah, el gusano viene a jugar Brahma Tazel Brahma Tazel ¿cómo? ya no puede ayudarte ¿qué? imposible ¿qué sucede? ¿el rey tiene miedo de hacer las cosas por sí mismo? basta, pagarás por tu insolencia hostia prepárate para morir, ninja ojo vale, y se queda el fuego, ¿eh? vale, vale de alguna manera de poder dar yo a él ¿o qué? ahhh, que bueno, tío vale, que guapo, tío oh, como mola poco a poco me voy acercando eh, que bueno vale vale mierda al cohete ay, joder gross vamos está guapo este jefe en esta fase en esta fase mola mucho tío vale, bien mucho, mucho, mucho que mola vale le sigo dando bien vale 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 y otra vez me ha dado ojo 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 ¿qué pasa? ¿qué pasa? bueno ¿era lo mismo? uy 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 y ahora qué ¿qué hago aquí? lo puedo esquivar ahí sigue en el orden vale vale voy a memorizar un poco el orden cuidado vale bien vale vale pero ¿yo puedo atacarle o qué? a esa altitud no ¿cómo? ¿qué hemos hecho? ¿qué ha pasado? oh ¿nos lo hemos cargado? ¿qué dices tío? adiós al rey adiós al rey bueno ¿y ahora qué? ¿ya está? tienes la corona del rey demonio quizá una de las túnicas azules sepa qué hacer con ella vale bien esto no cambia nada ninja el hechizo de la caja de música sigue tan fuerte como antes la maldición persistirá tu mundo caerá a ver todo está hecho aquí pero entonces y me falta una nota musical tío anda mira qué zona es antes no podía ir por aquí qué fuerte a ver si encuentro una de estos un sitio para ir al aquí hay uno aquí hay uno es aquí ¿no? ala vámonos voy a hablar con este a ver este no sale a ver míralo a ver si hablo con él bueno ¿qué hago ahora? usando el poder de una reliquia demoníaca regia el artesano enviará al mensajero al mismo futuro que quiere evitar ¿y dónde voy? según la bella fórmula del destino solo al crear una melodía con la fuerza que está en este mundo voy a romper la maldición con la melodía aún necesitamos una nota musical ¿y dónde está? ¿y dónde tengo que ir? a ver aquí no hay nadie el otro solo es para ir al siguiente portal oh ¿te gusta este programa enorme? la verdad es que da miedo en los años de investigación me di cuenta de que uno de los objetos que debemos recuperar está en el mismo futuro que queremos evitar está en el mismo futuro que queremos evitar si mis cascos son correctos debería llevarte allí pero para activarlo te trae una reliquia imbuida de magia demoníaca pero si ya la tengo tío toma ya el abismo te mira fijamente ¿te devuelves la mirada? ¡Gracias! ¡Gracias!